¿Y qué? Aquí no se puede que ni quemarlas. Ahí están los reinjos. Están como con tus cámaras, no las queremos gastar. Jeje. Este camino no se puede llevar. ¿Ah? Este camino no se puede llevar. 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 Y aquí vamos a pintar. Sí. Sí, allá... Ya es me envenenado. Aquí vamos a pintar del agua. Ují. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí. Bien! Bien! Bien, bien! Mira ya. Para allá está todo inundado. Aquí estamos en la parte. ¿Ya viste cómo está? Vamos a ver. Todo bien. Esos son los naranjas. Esos son los naranjas. Esos son los naranjas. No, esto es como se le dice Stone Rain. Sí. Es como el condón. Esas cabreras pequeñas. Esos son los naranjas. ¿Entonces dónde hay un naranjas? Está más a este. ¿También no? Ahí le haces sus comentarios. No. Es como se le dio el agua. ¿Sí? Aquí puedes darse cuenta. ¿Cómo se le dio el agua? ¿Sabes qué nivel? Sí. ¿Ya? Aquí puedes darse cuenta. Ya está. Ellos estuvieron. Sí. El pezón es un rato de la tierra, que se ha convertido en un rato de agua, que se ha convertido en un rato de agua. y 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